El exfutbolista colombiano Freddy Rincón se encontraba el lunes en estado crítico tras ser sometido a una cirugía por las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito. El exjugador de 55 años fue intervenido quirúrgicamente en una clínica de Cali, a donde llegó con un trauma cranoencefálico severo. Su pronóstico es reservado. Pero, insistimos, es una condición muy crítica para la cual estamos y seguiremos desplegando todo lo que requiera. Las autoridades locales señalaron que un autobús envistió a una camioneta en una intersección durante la madrugada dejando cinco heridos, entre ellos Rincón, sin poder determinar aún si el exfutbolista conducía o iba en el asiento del copiloto. El chofer de transporte público resultó negativo en la prueba de alcoholemia. No tenemos certeza de quién iba conduciendo la camioneta. Creemos que por el impacto, el exfutbolista iba como copiloto más que como conductor. No se le pudo adelantar prueba de alcoholemia por su estado crítico. Y lo que tú respectas, efectivamente, en el video que está circulando en redes sociales, pareciera que el semáforo está en rojo cuando cruza la camioneta y también pudo haber sido exceso de velocidad, lo cual estamos también revisando. Conocido como el Coloso, Rincón fue una de las estrellas de la selección colombiana que clasificó a tres mundiales consecutivos, entre 1990 y 1998. Militó en el Real Madrid de España, el Nápoles de Italia, los brasileños Palmeiras y Corinthians y el América de Cali de su natal Colombia. Militó en el Real Madrid de España, el Nápoles de España,